No estás solo. Están detrás de ti. En cualquier lugar. Solo puedes verlos con tu PSP. Son... Los Invisimals. Captura cientos de Invisimals diferentes con tu trampa mágica y consigue tu propio ejército. Agita tu PSP y crea terremotos. Sopla y crea huracanes. Reta a tus amigos y hazte con sus Invisimals. Invisimals. Solo para PSP. Imporcible.